hola hola aquí donde va cuenta con ustedes super bueno mi princesa manejando queremos hacer historia con este vídeo porque nos faltan que creen solamente cuánto di no todos suscriptos 2 cuántos 2 cuantos no importa no te vas a estampar ahí al cielo mamá no faltan cuánto o que dió en vos falta nada solamente faltan dos manitas manitas manita no se miró la mano ahí cuántos cuántos no dice dos no va a salir un dedo por ahí 2 suscriptores nada más para llegar a los 1000 no lo puedo creer suscríbanse quien quiere ser el 99 y quien quiere ser el 1000 va a ser historia esto tanto tiempo esperado que como casi te quedo 2 años y tuvimos un golpe de suerte como en 9 de un golpe de suerte como en 9 días llegamos casi a los 1000 y ya estamos durando una semana para llegar al resto que faltaba ¿qué ha dicho la Peña Neto? 10 10 de 5 bueno menos ahora faltan 2 por favor suscríbanse nos faltan 2 y hacemos historia aquí en nuestra página 3 chingonas super huesos vlog síganme y lo sigo y lo sigo no pensé que me salió no y te venimos felices también historia historia mil se dice fácil pero se requiere un gran esfuerzo y de mucha espera ¿cierto? bueno sí le metimos mucho contenido de trabajo videos chistosos de tiktok chismes a Dino le encanta el chisme y acá también ¿a mí? yo no yo no super huesos vlog no se les olvide ayúdenos apóyennos de Gerard te traigo la en todo lo que da y para seguir adelante nuestra meta es crecer esto es lo de hoy así que dos solo dos para mil suscríbanse suscríbanse por favor no se peleen no haga pila tan grande dos 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 más y hacemos historia parece ser que hoy vamos a completar los mil o se suscriban por las buenas o por las malas pues ya me está ok ay vamos a esperar a ver quién va a ser el número 99 y digo 999 son tres nueves y luego ya el mil que es la meta nos vemos en la próxima super huesos vlog por favor dos ya bye ok mi princesa se va manejando el amor de mi vida aquí también a luz de mis ojos otra princesa que tengo también y yo nos vemos suscríbanse super huesos vlog ayúdenos a conocer todo se va a deber a nuestros suscriptores ya bye todo todo esperemos que este video se haga historia porque algún día vamos a ponerlo y vamos a ir cuando tengamos millones y millones y millones vamos a decir uy recuerda cuando decimos mil cielos ok queremos hacer historia con este video suscríbanse fuga bye solo dos dos no dos fuga dos solo dos nos faltan dos y mi número es dos que me encanta el 22 mi número de suerte es 22 amor 22 y nos faltan dos en el 2022 y yo tengo 22 años y mi amor dice que tiene 22 años ¿qué dino? es tu año si es mi año ¿por qué? porque me encanta el número 22 y este es 2022 y nos faltan dos justo para mil yay suscríbanse por favor chao ya ya chicas chicas ya ya dino dos ya dos dino dos fuga 22 faltan dos cállese sí ay ¡Gracias!